Este lunes se hizo oficial el cambio en la cárcel de Cancún. Fermín Cortés Burgos fue hasta hoy el director del penal y recalcó que fue por falta de apoyo que dejó el puesto. Quedó como director interino Ignacio Moreno Mejía. A la espera de la salida de Miguel Ángel Arios a la torre del penal de Cancún, Fermín Cortés Burgos se asomó por unos instantes y sin dar una entrevista oficial, comentó que estaba haciendo la entrega del puesto al director interino y manifestó que dejó el puesto por la falta de apoyo. Aunque se esperaba la presencia de Ignacio Moreno Mejía el día domingo, fue hasta este lunes que se hizo el cambio oficial. Lo que aún no es oficial es el nombramiento del sucesor de Cortés Burgos y es que Carlos Viviano Villa Castillo, secretario de Seguridad Pública Estatal, ha comprobado una vez más que no cuenta con un plan emergente para este tipo de situaciones. Hasta el momento solo se sabe que se tiene a cinco candidatos a ocupar este puesto, entre militares y civiles. Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión que Moreno Mejía se hace cargo de la cárcel cancunense, ya que el año pasado, durante el lapso que Higinio Sánchez Baltazar estuvo ausente del cargo debido a que había acudido a la Ciudad de México para una atención médica, estuvo durante unas semanas en el puesto. Hace un año también estuvo de encargado del Centro de Readaptación Social de Chetumal, luego de que el gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, destituyera a Eulalio Rodríguez. Informado para Notivisión, Alejandro García.